Pues se han hecho una serie de entregas de equipamiento y acciones en materia de seguridad del mineral de la reforma. Cuéntenos, ¿cómo está? Pues te quiero decir que ha sido primero el ahorro y el esfuerzo de nosotros como administración porque dejamos de gastar en muchas cosas que no deberían de ser como el pago de celulares a los funcionarios y eso nos ha permitido hacer un ahorro y poder comprar un parque vehicular de 24 cuatrimotos y 11 patrullas. Esto viene a reforzar la seguridad pero también ha sido una estrategia que iniciamos desde el primer día en poder dividir en cuatro cuadrantes y seis sectores y hoy tenemos ya cubierto al municipio, nos faltan unidades y más efectivos pero al final del día tenemos que hacer un trabajo conjunto con la ciudadanía. ¿Y cómo ha visto la respuesta de la ciudadanía a estas medidas? Pues te quiero decir que nos ha ayudado sí el traer más policías, más unidades, pero lo que más nos ha ayudado es el trabajo que ha venido haciendo el área de prevención del delito en trabajar precisamente con la ciudadanía en cómo podemos ayudarnos para poder mejorar este tema. Gracias.